Hoy vamos a hablar de transición energética. ¿Qué es eso? Pues yo te lo voy a explicar en dos minutitos. Que tú tienes un coche que te anda muy bien, que no quieres tirarlo ni nada, pues lo vas a tener que tirar, porque te tienes que comprar otro que contamine menos. Entonces, ¿esto de la transición energética es bien o es mal? Vamos a hablar de ello hoy aquí en El Lío. Llevamos cinco meses continuados de genocidio palestino. Jamás olvidaremos el ejemplo de resistencia que está dando el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Le caiga una tormenta de piedras a Netanyahu y su gobierno! Ahora ya sí, vamos con la primera maldición, que viaja a Sabadell. Allí un supermercado Consum ha despedido a una trabajadora de etnia gitana, según ellos, por no superar el periodo de prueba. Lo cierto es que la trabajadora ha denunciado un acoso racista por parte de sus compañeras de trabajo. Y la empresa, en vez de defenderla, la despide. Eso es racismo aquí y en Tegucigalpa. Por cierto, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Le tenemos que hacer un croquis? Se vean todos los racistas colgados como las morcillas. La segunda maldición se la dedicamos al Ayuntamiento de Madrid y a su policía municipal. Un anciano de 71 años ha sido multado en aplicación de la ley Mordaza. Agárrense por utilizar un megáfono en una manifestación autorizada. Le aplican la ordenanza de contaminación acústica. 600 lereles de multa. Pero claro, el anciano pedía el cierre del CIE de Carabanchel, no la muerte de Pedro Sánchez en Ferraz. Os veáis pagando deudas el resto de vuestras vidas y no os llegue ni pa' comer. La tercera maldición se la dedicamos a la Arichaincha y al consejero de seguridad del gobierno vasco, Josu Ercoreca. Dos mujeres han sufrido heridas de gravedad al recibir el impacto de balas de FOAM en las últimas semanas en sendas cargas policiales en Tolosa y Donosti. ¿Pero qué os pasa? Es que si no le jodéis la vida a alguien no estáis a gusto. Y encima los sindicatos policiales dicen que los agentes actuaron maravillosamente y que les den una medalla. Y Ercoreca que no, que los malos son los de Bildu. Mal rayo os parta por violentos y abusadores. Después de desahogarnos con las maldiciones, vamos con las Buenaventuras. La primera es para el equipo de abogados australianos que ha denunciado al presidente de su país ante el Tribunal Penal Internacional por colaborar con el genocidio del pueblo palestino. Le acusan de apoyar a Israel políticamente y de autorizar la venta de armas que se pueden estar usando en esta masacre. Solo de la solidaridad de los pueblos pueden acabar con este infierno. La segunda Buenaventura la van a recibir las vecinas y vecinos de San Miguel de Salinas en Alicante. ¡Cómo me alegra que mi gente sean luchadores! Más de 3.000 personas se han manifestado por las calles del pueblo bajo el lema renovables sí, pero no así. Protestan por la instalación de una planta fotovoltaica en terrenos de cultivo contra la voluntad de agricultores y vecinos. Que la transición energética no se puede hacer así, destrozándolo todo como elefante en cacharrería. Os mandamos mucha fuerza y todo nuestro apoyo. Cerramos bendiciendo la tercera edición del Mumuar Fest, muestra pionera, donde se unen el arte hecho por mujeres, la ciencia, la conciencia y la sostenibilidad, reuniendo artistas, artivistas y expertas en ciencia medioambiental y ecofeminismo. Levantar la voz y proponer soluciones de futuro con justicia climática. ¡Qué buen camino! Y aquí terminamos esta sección, pero no os vayáis todavía, que aún hay más. Bueno, y hoy para hablar de este tema de transición energética hemos traído al mejor plantel de personas. Así que para empezar, en este programa ya os lo hemos contado, os presentáis vosotras para quitarme el trabajo. ¿Quieres empezar tú? Por supuesto. Yo soy Ismael Morales, responsable de Comunicación y Política Climática de la Fundación Renovables. Yo soy biólogo y especializado en energía y economía. Entonces, bueno, un placer estar aquí. El placer es nuestro que vengas. ¿Y tú, Javibi? Yo en mi caso soy Javibi, soy activista climático y tengo el privilegio de estar coordinando el área de clima y energía en Ecologistas en Acción. Me imagino que muchos conocen Ecologistas en Acción. Somos una organización con muchísimos grupos territoriales que trabaja a los conflictos que vemos en los territorios por toda esta transición energética, tanto de fósiles como lo que estamos viendo ahora y que ya hablaremos. Y nada, hay un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, Silvia. Placer nuestro. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Mi nombre es Jorge Martínez, vengo un poco de la parte más institucional. Soy profesor de la Universidad Carlos III, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, llevo trabajando hace mucho tiempo, más de 20 años que me doctoré y bueno, llevo trabajando en temas de energía y últimamente mis trabajos sobre todo, o los trabajos de mi grupo de investigación se han centrado sobre todo en pobreza energética. De hecho, el informe que hemos hecho sobre la cañada real, que alguno a lo mejor lo habréis leído, hemos publicado recientemente, pues viene de nuestro grupo de investigación, que también es un componente dentro de esta transición energética. Gracias por venir. Hola, yo soy Victoria Domingo, soy activista de Futuro Vegetal. En Futuro Vegetal hacemos acción directa, novelenta, para llamar la atención sobre la crisis climática. Nos enfocamos mucho en la ganadería y en el sistema agroindustrial y tengo cinco procedimientos abiertos penales. Vaya tela, cariño. Pues gracias por venir aquí. Gracias a ti por la invitación. Antes de empezar a debatir, vamos a ver un pequeño vídeo que nos ha hecho nuestra compañera fichaje estrella, Cristina Moyano, sobre un contexto un poco, sobre esta transición energética. Hola equipo, hoy vamos a hablar sobre transición energética y para poner un poco de contexto hay que empezar por el origen, el dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global. Para sorpresa de nadie, el CO2 emitido a la atmósfera alcanzó un nuevo récord en 2023. En concreto, 40.900 millones de toneladas, según los datos del nuevo informe anual publicado por la organización Global Carbon Project. Pese a lo que digan los negacionistas, el cambio climático ya está aquí. Según un estudio de la Unión Europea, si no se logran reducir las emisiones de CO2 en nuestro país, 7 millones de personas acabarán viviendo en zonas con escasez hídrica. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no pase? Reducir las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles y, para ello, una transición energética. Pero, ¿qué tipo de transición? Y lo más importante, ¿quién la paga? Según el informe de Desigualdad Global 2022, el 1% más rico de España emite 14 veces más CO2 que la mitad más pobre del país. El 1% más pudiente corresponde a un grupo de población que concentra casi un cuarto de la riqueza del país, que tiene unos ingresos medios de 378.800 euros anuales. Bueno equipo, estos son los datos. Yo os dejo con Silvia y las invitadas a ver qué opinan al respecto. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, mientras estábamos preparando este programa, el diario El Salto publicó una entrevista con el periodista Michael Correia, que titulaba como una frase suya, la transición energética es un mito. Lo que necesitamos es una ruptura civilizatoria. Empezamos por ti, Javibi. ¿Qué hay de cierto en esta aclaración? ¿Cómo la interpretas? A nosotros el término de transición energética nos acaba convenciendo. Lo que estamos hablando es una transformación. Es decir, no podemos prever que muchas de las cuestiones que en estos momentos están basadas en combustibles fósiles y que en el fondo están generando esta enorme emergencia climática en la que vivimos tengan alguna forma de salir. Creemos que estamos en un punto civilizatorio muy crítico en el que como sociedad debemos de pararnos, pensar primero qué cantidad de energía necesitamos para garantizar el derecho a una vida digna a un montón de personas, cómo lo vamos a hacer, con qué tecnologías lo vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar precisamente todos esos retos civilizatorios que tenemos a la hora de abordar cómo nos proveemos la energía. Estamos hablando de los impactos del cambio climático, estamos hablando también de una serie de minerales y de elementos que tienen que estar disponibles para que esa transición sea justa y no esté en manos de unas grandes empresas que se lucran con el modelo energético que tenemos en estos momentos y abordar también un dilema fundamental que incluso los propios científicos establecen. Si miramos los horizontes del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, dicen con claridad que enfrentar la emergencia climática no solamente va a requerir una transformación energética de fuentes fósiles a fuentes renovables, sino habrá que decrecer un tercio el consumo de energía a nivel global, lo que en países del norte global como el nuestro tiene que ser mucho más precisamente para dar ese espacio a un sur global que sufre y padece las consecuencias de esta emergencia climática en la que vivimos. Entonces, mejor transformación, ¿estáis de acuerdo en esto? Pues sí, se puede utilizar. Bueno, transición energética es el término oficial, eso es evidente, y entonces como tal se entiende un determinado camino, una transición energética que básicamente está pensada en esos términos que ha comentado Javibi de sustitución de unas tecnologías fósiles o de unos combustibles fósiles por unas nuevas tecnologías basadas en fuentes renovables. Esa es la oficialidad. ¿Va a ser eso suficiente, esa sustitución tecnológica de unas por otras? No, evidentemente no es suficiente para todos los desafíos que tiene la humanidad. Yo creo que en eso podemos coincidir. ¿Cuáles son las consecuencias de no emprender este camino? Bueno, es que ya las tenemos las consecuencias. Ahora mismo ya está muriendo gente en las minas en el Congo por extracción de litio, es que ya estamos allí, ya estamos haciendo el extractivismo. En verdad, llevamos la historia de la colonización, del genocidio, de extracción de riquezas, ya estamos haciendo todo eso desde hace siglos y siglos y siglos. Y yo creo que supongo que se refiere a ese, el romper con todo lo que hemos hecho hasta ahora y no quedarnos solo en una transición energética, sino que cambiar nuestro modelo de cómo nos relacionamos con la naturaleza y con los otros seres vivos, porque estamos aquí con ellos y no podemos sobrevivir sin los ecosistemas. Entonces, ya hay mucha gente sufriendo ahora mismo por todo lo que estamos haciendo. Va a ser peor con la crisis energética, con la crisis de recursos. Encima, van a venir como una fin o se prevé que haya un fin de las estaciones, que no podamos cultivar y comer como hasta ahora. Y bueno, pues aún lo tendremos más difícil, ¿no? ¿Con qué energía vamos a usar el tractor? O sea, ¿no? Igual algunos de los técnicos, yo no soy tan técnica, pero ¿cómo vamos a usar un tractor para cultivar, para comer, si no tenemos combustibles fósiles? ¿Sabes? No sé si lo entiendo. ¿Tú qué dices, Ismael? A mí es interesante porque también hay un término que se utiliza mucho y muchas veces se obvia, y es la democratización energética. Estamos basados ahora mismo en un, digamos, en un panorama fósil donde toda la propiedad de las centrales está muy centralizada y ahora tenemos la fotovoltaica, sobre todo principalmente antes que la eólica, que permite, digamos, distribuir mucho más y hacer, digamos, dar un papel activo a la ciudadanía de una manera mucho más personal, ¿no? Ellos pueden ser propietarios de su propia energía, ellos pueden vender, ellos pueden gestionar su propia electricidad desde casa, ¿no? Entonces, eso a partir de ahora es totalmente disruptivo. No hemos tenido nunca en la historia de la humanidad una energía tan barata como la fotovoltaica y tan distribuida y que puede ser propiedad de las personas, ¿no? Entonces, para evitar todo lo que está comentando, lo que tenemos que es expandir, ¿no? Esa fotovoltaica. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues, digamos, pues hay que aumentar, ¿no? Disminuir la brecha social, principalmente entre el norte y sur, y permitir que esas tecnologías que ya tenemos en el norte global a un precio muy barato también, poco a poco, se vayan expandiendo con la ayuda del Estado y de las empresas. Supongo que es difícil hacerlo. ¿Existe un riesgo real de colapso energético? Sí. Esto es evidente. Si seguimos estando como estamos, en algún momento el sistema colapsará. Si miramos cuál es nuestro uso energético, más del 75% de la energía que obtenemos o que usamos proviene de fuentes fósiles, fuentes que se caducarán y que ya están empezando procesos de caducidad evidente, ¿no? O sea, cuestiones como el fracking, ese gas bituminoso, esos petróleos pesados que antes no se explotaban, ahora encuentran una rentabilidad económica, lo cual implica, además, una tensión muy clara en el mercado. Hemos visto, además, cómo conflictos bélicos, cómo lo que está sucediendo en Ucrania, han generado auténticos terremotos sociales y que muestra, además, esa enorme dependencia, porque ya no es una cuestión de si se agotará o no, sino de hasta qué punto podemos sostener al planeta estas presiones sociales. El gas y las fuentes de energía fósiles están basadas en países con enormes conflictos y con enormes circunstancias que muchas veces hemos sido los propios europeos los que hemos puesto, ¿no? Y ahora nosotros, por ejemplo, intentamos, en esta escasez de combustibles fósiles, miramos a, por ejemplo, países como Estados Unidos, con vulneración de derechos en la obtención de gas como fracking, o nos olvidamos que ahora, precisamente, estamos viendo cómo el uranio también es un elemento profundamente escaso y cómo, además, seguimos dependiendo de Rusia, ¿no? Entonces, es obvio que el riesgo existe si vemos los datos macroeconómicos asociados al petróleo y también es obvio la enorme dependencia que tenemos. Entonces, con sistemas tan dopados, con una energía tan rápida, tan fácil, como es el petróleo, esa escasez es una bomba de dinamita, pero, además, es que si no afrontamos este reto y si no somos conscientes que lo que nos está diciendo la comunidad internacional es que el 80% de los combustibles fósiles deben de permanecer bajo el suelo y seguimos exprimiendo hasta la última gota, el colapso en un país como es España es inevitable, porque la ciencia está diciendo que el 70% o el 80% de este territorio se convertirá en un territorio desértico o semidesértico. La verdad es que yo siempre pienso, creo que la generación Z y también la millennial de la que pertenezco, siempre pensamos que es esta cosa de la ansiedad climática y siempre pensamos que vamos a surgir un colapso. ¿Tú qué dices? Mira, bueno, primero es que se entiende por colapso, ¿no? O sea, yo creo que hay... Exacto, no es fácil, ¿no? Incluso hablas con determinados expertos, colapso no es que a veces vemos como las películas, ¿no?, que de repente se produce un fenómeno, ¿no?, enorme, ¿no?, y que de repente, pues, bueno, estamos en una especie de distopía, ¿no? Yo creo que efectivamente el colapso no va a ser un único fenómeno, ¿no?, que se produzca absolutamente disruptivo, sino que será más un proceso, un proceso colápsico, en ese sentido. Sí que estoy de acuerdo un poco en el análisis. ¿Nos murimos poco a poco o no? Sí, nos vamos muriendo poco a poco, o se van a ir muriendo poco a poco determinadas zonas, posiblemente. No, a veces entendemos como un colapso, pues eso, pues, colapsar, ¿no?, que habitualmente tenemos. Yo creo que ese fenómeno como tal, a lo mejor no se va a producir, no va a haber, sino que serán distintos fenómenos colapsivos, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Entonces, sí que habrá fenómenos que efectivamente van a ser terribles, ¿no? Bueno, que ya lo estamos viviendo, como comentaba la compañera, ¿no?, de alguna manera ya lo estamos viendo, ¿no?, la pérdida de biodiversidad, que a veces, por ejemplo, no se menciona tanto, ¿no?, que es brutal la cantidad de especies, ¿no?, de seres vivos que van desapareciendo. Y respecto al tema de los combustibles fósiles, ¿qué ha ocurrido hasta ahora en esta llamada transición energética? Lo que ha ocurrido es que las renovables, en realidad, todavía no han sido un elemento de sustitución de los combustibles fósiles, sino que se han añadido a los combustibles fósiles. Hay países como España que sí han producido un cierto fenómeno de sustitución, pero en la mayoría del mundo lo que se ha producido es añadir las energías renovables a los combustibles fósiles. Y lo que tenemos que empezar es un proceso real de sustitución. No solo porque ya vayan siendo más escasos, que todavía hay recursos fósiles, sino porque no podemos consumirlos, porque la Tierra no puede asumir más emisiones, porque tenemos un problema climático de la temperatura global que es tremendo y entonces tenemos que empezar un fenómeno combinado de sustitución de las tecnologías y de reducción de esa energía consumida. Sin la reducción de esa energía consumida no es posible ninguna transición. Pensar que podemos seguir consumiendo al mismo nivel que llegamos hasta ahora a futuro es imposible. ¿Cuál es el nivel? Para eso, lógicamente, podemos entrar. ¿Cuál es el nivel de descenso que podemos llegar? Bueno, Javier, una cifra en ese sentido que puede ser más o menos cierta. Yo creo que al menos, probablemente, el 50% de la energía que consumimos en nuestro país se tendrá que dejar de consumir en un determinado fenómeno. Incluso, por ejemplo, si miramos las cifras oficiales del ministerio, si miramos a 2050, el ministerio establece, no lo dice escrito, pero si miramos las gráficas, aproximadamente ya establecen ellos que en 2050 habrá un descenso del 30% en cuanto al consumo de energía primaria. Ya es un descenso. ¿En qué lo basan, sobre todo, fundamentalmente? Bueno, ellos creen que, sobre todo, con las mejoras en la eficiencia, aislamiento de los edificios, reducción, sustitución de determinados combustibles, puedes llegar a esa reducción, pero tiene que ser mayor. ¿Esto es posible? O sea, hay tantos materiales para tantas placas. ¿Y cómo se hace? Porque también te digo que yo no lo veo tan cercano a mí, como persona individual, en plan a cambiar mi electricidad de la casa a placas solares por lo caro, por todo esto. ¿No es asequible para una familia normal y corriente de un barrio de Vallecas? Sí, sí, totalmente. Vamos. Pero, bueno, lo que comentaba es el colapso, diferentes fases. Yo creo que va a ser una degradación del bienestar social. Eso sí que va a ir pasando en función, al final, de cada estado y cada variable, consumo de agua, consumo energético, pero sí, decrecer y reducir el consumo, es evidente. Y uno de esos retos para evitar esa degradación es que la transición energética sea asequible para todos. Y ese es el principal reto que tenemos, porque ahora mismo la producción de placas, la producción de aerogeneradores, de bienes de equipo, toda la cadena de valor está en países asiáticos. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es traer aquí esa producción, generar empleo, y a partir de ese tema, pues ya más o menos, poco a poco, digamos, vamos a integrando a las renovables y vamos quitando esa pata de insostenibilidad que tiene y que muchas veces no. También, transportar un aerogenerador desde China hasta España en un barco, pues parece que no. Y luego, al fin y al cabo, el dinero no es infinito, tenemos un montón de soluciones para reducir el consumo energético, pero sí que es verdad que se tienen que priorizar ayudas a aquellos que menos tienen, es decir, los edificios que están con una certificación energética más baja, pues son los que primero se tienen que rehabilitar, ¿no? Las familias que no pueden tener un autoconsumo o quieren un autoconsumo colectivo, pues tienen que tener unas ayudas. Y ahora mismo, tenemos una figura clave que son las comunidades energéticas, que son muy incipientes y es colectivizar la energía de un determinado grupo de, bueno, puede ser un edificio, puede ser varios edificios, que tiene sus traves administrativas, tiene ahora mismo también problemas técnicos que se van a solucionar, pero que es una realidad, ¿no? Y que entre un colectivo podemos consumir y generar nuestra energía, ¿no? Entonces, bueno, hay soluciones que pueden aportar y crearse como una oportunidad para evitar ese reto, ¿no? Que supone la degradación social o el colapso energético. Entonces, yo creo que no me gusta hablar de colapso porque el colapso lleva a la inacción, mejor de retos o una degradación que es mucho más progresiva y se pueden poner puntos de control de vamos a evaluar, vamos a monetizar cómo reducimos ese consumo energético y cómo vamos avanzando en la transición. ¿Tú qué dices? ¿Hay materiales para todo? ¿Qué hacemos con las bombillas? ¿No? Te lo digo de verdad. ¿Qué hacemos con todos esos elementos que ya no vamos a utilizar? Yo definitivamente no hay suficientes ni materiales ni recursos, incluso energía, ¿no? Porque, como ha dicho el compañero, las energías renovables son dependientes de las fósiles. Entonces, yo no hablaría de sustituir energía, sino hablaría de priorizar. ¿Qué priorizamos? ¿Qué energía priorizamos? ¿La energía que va a un hospital? ¿La energía que va a la cañada real? ¿Para que los niños puedan tener luz y puedan calentarse? ¿O priorizamos la energía para gasto militar, para combatir a otros países, para quedarnos con sus recursos? Que, bueno, lo hacemos constantemente, ¿no? O sea, yo me preguntaría qué estamos haciendo con la energía, porque evidentemente esto va de todas y definitivamente necesitamos de construir toda esta colonización de la energía que hemos hecho. ¿Y a quién le damos? O sea, quiero decir que yo muy de acuerdo y creo que aquí hay como dos debates que quería yo apuntar dos cosas, ¿no? Primero, que yo creo que es que tenemos una cierta obsesión y más nosotros que somos eléctricos, especialmente cuando hablamos de energía, fijarnos solamente en lo que es la producción eléctrica, esa electricidad que enchufamos. Y ahí sí que es cierto que las renovables tienen una serie de capacidades para sustituir esa demanda, ¿no? Pero uno de los grandes melones que tenemos en la transición energética es el transporte, que en estos momentos es el sector más emisor y que tiene mucho que ver también con la política individual de lo que hacemos nosotros y de los sistemas que trasladamos, ¿no? Entonces, a veces jugamos a esto como un debate de todo o nada y yo creo que ahí Victoria tenía mucha razón. La hipótesis fundamental es sentarnos a hablar y ver qué recursos tenemos y cómo los distribuimos y cómo las garantizamos a través de economía circular, a través de la transformación industrial, porque yo, por ejemplo, sí que creo que las placas solares y otras tecnologías se pueden hacer en base renovable. En estos momentos esto no pasa. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que hicimos un programa sobre la turistificación, hablábamos de toda la huella y todo lo que hacíamos al entorno cuando viajábamos. Entonces, individualmente podemos no viajar, pero ¿qué hacemos? Porque al final pagamos siempre las personas que somos conscientes, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Que nadie las obliga al cambio? ¿O que nadie les... O sea, no pagan la transición energética? Nadie las obliga. Nadie las obliga. ¿Y les dan dinero? ¿Ah, también? Tienen muchas subvenciones. Iberdrola tiene muchas subvenciones, El Pozo tiene muchas subvenciones, Repsol tiene muchas subvenciones. Que contaminan muchísimo, además. O sea, es que además tienen muchas subvenciones. Además, las multas por contaminación son ridículas. Entonces, le sale mejor contaminar o lo que sea. Ecologistas, sobre todo, se hace mucho de esto, de denuncias a empresas y encima están subvencionadas. Y el problema es que desde un punto de vista del gobierno yo creo que no podemos esperar a que los políticos nos den la solución. Porque llevamos ya décadas con esto. Entonces, yo animaría a todo el mundo pues a... A pintar un yate. Sí, por ejemplo. A la desobediencia, al sabotaje, pero también a la autoorganización, como decía el compañero, a las comunidades energéticas. Justamente creo que Carne Cruda hizo un programa especial sobre comunidades energéticas e hicieron como... todos los pasos para legalizar, todo eso. O sea, no es solo... O sea, él ha dicho, por ejemplo, que la palabra colapso da mucho miedo, pero el miedo también puede hacer que tú te movilices. Sí, yo tengo miedo y por lo tanto yo estoy movilizándome porque tengo miedo, principalmente. Entonces, si la gente empieza a hacer redes de autoapoyo, vamos a poder superar todo esto porque de los políticos yo creo que no nos podemos esperar absolutamente nada. ¿Qué opciones tenemos para forzar a las grandes empresas que contaminan y a los ricos y a los privilegiados? Mira el yate. A que... Bueno, a obligarles, ¿no? A que renuncien a sus privilegios, ¿no? Y para el bien común, para lo mismo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Ellos no van a renunciar a sus privilegios. Claro, ¿qué hacemos para...? Tú tienes que forzar siempre... Bueno, la movilización ciudadana, obviamente, o la organización ciudadana tiene un valor, ¿no? Y luego, lógicamente, tienes que legislar en ese sentido para disminuir sus privilegios, ¿no? Pero tú, mientras tú mantengas un oligopolio en el sector energético y ese oligopolio no lo rompas, pues evidentemente siguen teniendo la sartén por el mango. O sea, eso es evidente. Tú tienes aquí tres o cuatro grandes empresas, dependiendo si amplías, desde el sector eléctrico al sector energético en general, que controlan, básicamente, todo el sector, el funcionamiento del mercado, digamos, ¿no? Entonces, tú, mientras esas empresas sigan en manos de capital privado, pues lógicamente lo que van a funcionar es para buscar su máximo beneficio y eso no lo vas a quebrar. Entonces, ¿esta transición es posible en esa lógica del máximo beneficio? Sin duda, ¿no? O sea, eso va contra lo que hemos dicho de la planificación en general, de buscar qué sectores tienes que priorizar, de dónde, de alguna manera, tienes que recortar o tienes que fomentar, qué ayudas se tienen, que se tienen o hacia dónde tienes que reconducir todas esas ayudas de los sectores públicos. Yo creo que se han mencionado bastantes cosas que son muy interesantes. El tema del transporte que para mí es el gran melón. El gran melón. El gran melón por varias cuestiones. No solo porque es el 40% que supone el 40% de las emisiones, por ejemplo, en el caso español, por la importancia que tiene, sino porque el transporte individual, el coche, lo tenemos metido en vena. O sea, es que culturalmente, culturalmente tienes que quebrar... Bueno, pues si vamos a hablar de esto, me parece muy interesante. Y luego está el tema que habéis mencionado de las comunidades energéticas. Yo creo que hay, que todavía está incipiente, hay un valor fundamental por parte de los poderes públicos y de las distintas instituciones. Es decir, los ayuntamientos tienen mucho que hacer dentro de las comunidades energéticas porque lo primero que tenían que haber hecho es, de alguna manera, dar valor a esas comunidades energéticas a través del propio autoejemplo. Algo se desinteresa, que no quieren, ¿no? O sea... No, sí quieren, ya están haciendo cosas. O sea, no es algo que promuevan. Pero ya están empezando a hacer cosas. Hay ayuntamientos que lo están haciendo, pero todavía es demasiado incipiente y tienen que dar pasos mucho más adelante. Desde 2019 que se reguló el autoconsumo, ya había una directiva europea que permitía un poco o tejía los mimbres de cómo crear una comunidad energética. no se ha llevado a cabo hasta 2023-2022 una regulación que incluso se quedó en borrador, es decir, no se ha aprobado la regulación de las comunidades energéticas. Entonces, todas las pequeñas cooperativas energéticas que ahora cogen la fórmula legislativa, judicial, de comunidad energética se ha creado básicamente por el tejido social en torno a una directiva etérea porque no tenía ninguna aplicación. Entonces, así es como poco a poco se ha ido avanzando. ¿Y qué ha permitido esta ralentización de las comunidades energéticas? Ha permitido que Iberdrola y Repsol cree su comunidad solar que te venda con marketing que es una comunidad solar donde tú vas a poder disfrutar de tu propia energía cuando no es así. Ellos son propietarios. Entonces, lo que está pasando es que la regulación por parte del Estado no está llegando o se está frenando en los sectores o en las zonas que, digamos, habría una mayor capacidad social de agregarse en torno a la energía como pueden ser las comunidades energéticas. Yo sé que Javi quiere hablar pero, antes de nada, vamos a ir a la calle porque Cristina Maiano se ha ido a ver qué opina la gente sobre esto y después retomamos contigo el primero. Hola equipo, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre transición energética, un tema que nos mantiene en una continua contrareloj pero realmente no sabemos si estamos haciendo lo suficiente. Así que vamos a ver qué opina la gente. ¿A usted en su día a día le preocupa el cambio climático? No. Todo el día, todo el tiempo. Pues un poquito. No. Sí, siempre. Sí, pero no sé si aporto mucho a que no suceda. Pues la verdad es que sí, sí me preocupa y me preocupa bastante porque yo creo que nos está afectando a todo. No, la verdad que no. O sea, sí que es algo que me debería preocupar más pero tengo otras cosas en la cabeza. Sí. ¿Y tiene hábitos ecológicos? Sí, separa la basura y bueno, la distribuye en el contenedor que tiene que ir. Elegir si te quieres que te envíe un envase un envase de plástico o si no quieres que te envíe pues todas esas cosas. Detallitos, ¿no? Sí, un buen reciclado, un buen uso del agua. Pues hombre, algunos sí, pero vamos, a mis años ya, con tantos años no tienen muchos, la verdad. Sí, en casa reciclamos y tenemos un coche eléctrico. ¿Y está a favor del fin del uso de combustibles fósiles? Estoy a favor pero creo que es un tema muy complicado, ¿no? Yo creo que a muy largo plazo sí sería factible y necesario pero todavía es un tema delicado. Sí, lo que pasa es que no creo que vaya a pasar dentro de poco. Yo creo que todavía no estamos preparados para ese momento. Sí, pero a su medida, o sea, que no, tampoco sea todo al 100%, pero bueno, poco a poco. No, 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 que rule. Es algo que tarde o temprano debería de acabar pero creo que antes va a acabar con nosotros que nosotros con ellos porque mueve demasiado dinero. ¿Y qué opináis sobre las restricciones de circulación y de uso como Madrid 360? A mí me parece bien pero tampoco le veo mucho el sentido que sea solo a una parte. Creo que hay muchos vacíos legales, por ejemplo, yo no puedo entrar con mi coche de 10 el de 100 caballos pero hay coches que se venden que le ponen una batería, digamos, una batería pequeñita, ya ganan la marca de híbrido y tienen motores de 300, 400 caballos de gasolina pero tienen una batería pequeña y ya tienen la etiqueta entonces ya pueden entrar. Entonces... Entra así, entra así, un autobús y todo eso. Yo creo que deberían de dejar que entráramos con el coche. Yo pienso que sí. Y lo que a lo mejor tenían que hacer es hacer más ayudas para el cambio de esos vehículos antiguos. Nos debían de dar más alternativas y que el transporte público estuviera mucho mejor de lo que está para poder dejar el coche en casa muchas veces. De verdad que a la hora punta ir en tren o en metro es que es tan agobiante, es tan agobiante, o sea, es que a lo mejor no puedes subirte a un tren ni a un metro porque hay tanta gente. ¿Y qué opinas sobre que las familias tengan que tirar sus coches mientras hay multimillonarios que con un solo vuelo en su jez privado contaminan lo mismo que 20 años de estos coches? Bueno, eso creo que al final es un problema de la sociedad de que siempre se busca echarle la culpa a lo que es a la gente de a pie, al final los que son millonarios son los que menos se preocupan de todo. Tenemos que preocupar nosotros de beber pajitas de madera mientras que luego hay gente que coge un vuelo y contamina más que tú en toda tu vida y de todo tu pueblo. Gente que eso que van a estas cumbres ecológicas a cualquier ciudad del mundo pues van todos en sus aviones privados al final tienes un coche porque no puedes tener otro y lo tienes que tirar o no te dejan entrar y tienes muchísimas complicaciones en el centro de la ciudad y efectivamente pues los ricos no tienen esos problemas. Bueno, en verdad no sé tienen dinero para hacerlo entonces... Es justo que quien tenga dinero contamine y quien no pues no. No, no es justo, tienes razón. Me parece ridículo que le estamos dando la culpa a un padre de familia a una madre de familia que a Taylor Swift que tiene un jet privado y que contamina mucho más que vos y yo y que toda la ciudad. ¿Y crees que podemos parar el cambio climático solo con la acción social o es necesario poner restricciones a las empresas? No, hay que poner restricciones porque si no, no van a cambiar. No, tiene que ser en conjunto. Si no hay normativas y si a nadie le interesa que se sigan esas normativas por intereses ajenos o económicos propios pues nunca se va a cambiar nada. Yo creo que las dos cosas, ¿no? No, habría que poner restricciones a las empresas y que los gobiernos se comprometan verdaderamente con ello. Yo creo que es más las pequeñas acciones que podemos hacer cada uno que lo que quizá puede hacer las restricciones a las grandes empresas. ¿Y cree que podemos llegar al colapso energético? Es decir, que no haya energía para todos. Sí, por supuesto. Puede pasar. No lo sé, tiene mala pinta pero quién sabe. Yo creo que sí pero no ahora. A ver, todo tiene su límite así que supongo que sí. Sí, en algún momento va a explotar todo. Hasta que algo no explota y no hay vuelta atrás no aprende el ser humano entonces supongo que será el punto de inflexión, sí. Bueno equipo, reciclad que cada acción cuenta y ya veis que el cambio climático existe porque aquí cada vez tenemos más especies invasoras. ¡Ay, qué buenísima! Es que me encanta la Cristina. ¿Qué os ha parecido? Javi, era... Pues yo me parece que es muy simbólico, ¿no? O sea, que lo que iba a decir antes que si no me... Pero yo creo que el vídeo lo muestra también que nombremos las cosas como son. Aquí tenemos un problema que no solamente es la energía sino tiene que ver con todo un modelo capitalista que nos ha impuesto determinados cánones. Entonces, mientras siga mandando el santo Dios mercado y todo sea pagable, no pagable, pues vamos a tener un problema, ¿no? En el eléctrico en el 96 se liberalizó, vendimos al mejor postor todo el patrimonio que teníamos en el sector eléctrico que habíamos montado todos con nuestros impuestos que se quedaron las cuatro empresas del oligopolio y aquí con los vehículos lo estamos viendo también, ¿no? En vez de hacer una racionalización de uso, en vez de plantear que a lo mejor lo que tenemos que pasar es este concepto del coche en propiedad para empezar a tener sistemas de coche que compartamos, para empezar a quitar tráfico en las ciudades que dedican casi todo su espacio al tráfico, pues la política es cómpratelo si puedes, ¿no? Cuando hablamos de poner placas solares, etcétera, etcétera, oye, lo primero que tienes que tener es dinero para adelantar el precio. ¿Qué vamos a hacer con las cientos de miles de familias vulnerables que además viven en los peores edificios, en los peores aislados, pidiéndoles que pongan un capital? ¿Estamos tomándonos el pelo? Si nos tomamos en serio la emergencia climática en la que vivimos, lo que tenemos que decir es vamos a rehabilitar barrios enteros, en las personas más vulnerables y ya veremos cómo lo financiamos porque nos va la vida en ello y les va la vida a muchas personas porque hablamos del colapso, es muy fácil hablarlo siendo un blanque europeo privilegiado porque el colapso y esas reducciones de bienestar para muchos estratos poblacionales es muerte, no es... en la cañada es muerte, o sea, tres años sin luz me cago en Unión Fenosa y en todos somos muertos. Que han cogido todo un capital que además se había metido con el esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, pues este es el problema real que tenemos que atajar en la emergencia climática y tenemos que ir a una planificación y no digo economía planificada, digo una planificación real de las necesidades que tenemos y de una forma justa. Totalmente de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo, o sea, tenemos la inercia del capitalismo, tenemos la urgencia climática, pero toda esa urgencia climática, esa reducción de consumo tenemos que jugar en un terreno amañado, ¿no? Es decir, tenemos un tablero donde las... Sus reglas, ¿no? Sus reglas, totalmente. ¿Cómo podemos cambiarlas? Pues principalmente exigiendo desde la sociedad civil. Es por ejemplo lo que está pasando con las renovables en el territorio. Han implantado renovables haciendo lo que querían. Obviamente tiene que pasar una evolución ambiental, pero bueno, muchas veces han cometido algunas, digamos, fechorías bastante salvajes. ¿Cómo se está mejorando esto? Después de un año, dos años, pues la movilización civil, los movimientos ecologistas en pequeños pueblos se están demandando al ministerio, oye, si quiere venir a mi pueblo pues vamos a poner unas restricciones. ¿Qué son estas restricciones? Pues de paisajísticas, de localización y aparte yo recibir un beneficio en forma de electricidad más barata de esas renovables y a partir de ahí ya las aceptamos, pero te quiero decir, es un proceso de toma y daca todo el rato que sí que es verdad que es en cada uno de los sectores, también puede pasar con el transporte, puede pasar con la rehabilitación, entonces simplemente yo lo principal es que como ciudadanía hay que exigir cambios y principalmente si quieres hablamos alguna empresa pública de energía, pero bueno. Sí, sí, hablemos, hablemos, hablemos. Pues por ejemplo una empresa pública que hay, bueno, es que cuando hablamos de empresa pública ya empiezan a salir relatos en medios de intervencionismo, control por parte del Estado, de una actividad básica, pero por ejemplo si te vas a Uruguay, Uruguay tiene una empresa pública que gestiona tres millones y medio de habitantes consumiendo electricidad y planifica todos los consumos energéticos, cómo se puede ir haciendo poco a poco, entonces yo creo que es una demanda justa que poco a poco se está haciendo por ejemplo en Barcelona, en Barcelona se hizo una comercializadora de energía pública, ahora la Generalitat a nivel de comunidad autónoma también está planificando poco a poco tiene una empresa de energía pública que está adquiriendo activos de renovables, entonces eso yo creo que ese modelo hay que replicarlo tanto en todos los niveles, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Pero vamos, no hace falta irse a Uruguay, ahí tienes a Francia, Francia teóricamente lo que pasa es que tiene una energía en una producción basada en nucleares pero tiene una empresa pública en ese sentido, entonces que controla como básicamente si es que todo este proceso de la liberalización, bueno antes ha dicho la cifra, comienza la cifra, la fecha vamos, en 1997 con el proceso de liberalización y la entrada del mercado, pero nosotros a nivel mundial ya seas un país capitalista o un país que entonces era de la esfera socialista, todos los países tenían un sistema energético centralizado y mayoritariamente de propiedad pública en Estados Unidos igual, porque era lógico, porque estabas hablando de un servicio público porque entonces la energía se consideraba un servicio público que tenías que dar a los ciudadanos y además se consideraba un sector estratégico como sigue siendo y no ibas a dejar en manos de capital privado y menos de otros países un sector estratégico. Nosotros nos imaginamos que Francia dejara el sector energético en manos de empresas norteamericanas imposible. Bueno, en una curiosidad sobre esto, en España además uno de los grandes sectores de producción eléctrica que va a ser clave son las grandes hidroeléctricas, hidroeléctricas que se han construido en un régimen franquista, en una dictadura con mano de obra además muchas veces republicana y presos políticos y resulta que ahora cuando acaban los trámites, cuando acaba la concesión que se había dado en vez de revertir al Estado y que podamos gestionar esa hidráulica que va a ser muy importante para el sistema eléctrico por las grandes eléctricas dicen oye, no, no, no me fastidies y si no te va a montar un nuevo eléctrico. Es clave porque esa hidroeléctrica se puede bombear y puede almacenar energía eléctrica. Entonces, quien domine ese almacenamiento que de momento las baterías están llegando pero quien domine esa hidroeléctrica si son públicas va a permitir dar mucha más gestionabilidad al sistema. En todos los programas sale una cosa que es como esta falta de memoria histórica de todo el franquismo y en todos los programas sale esto. ¿Tú qué dices? Yo digo que ahora mismo el programa de renovables que está haciendo el gobierno es extractivismo nacional pero es extractivismo o sea, es lo mismo es colonialidad extractivismo del campo hacia la ciudad. Hombre, es que esa gente del campo son gente que vive allí en el campo y que les está quitando sus recursos para, o sea, por supuesto, es colonialismo. Exacto, yo he oído alguna vez es, hombre, ¿y de dónde vamos a salir la energía para ir en metro? ¿No? Y es como vamos a autorrevisarnos a nosotras mismas cómo nos queremos relacionar con la otra gente que está en el campo y quizás debamos preguntarnos cómo gestionamos esto todas juntas pero no podemos dejar el campo, no, que haya macroproyectos y ya está. Las ciudades debemos apoyar al campo y debemos defensar en estos defensa contra los macroproyectos. El problema yo creo también ahí es un problema de planificación por el problema es que cuando le llega a alguien que tiene un determinado terreno y le llega una empresa eléctrica y le suelta un montón de euros por ese terreno pues entonces se lo va a vender. Claro. Cuando no tienes una regulación porque nada va a obtener tantos beneficios como estar trabajando en el campo y tal. Otra cuestión es que lógicamente tú tienes que regular enormemente hay otras cosas que se están haciendo que ya veremos a ver cómo funciona en el tema de la agrivoltaica para darle un doble uso a lo que podría ser el terreno más allá del extractivismo que sin duda existe y ese colonialismo que puedas tener pero que también se necesita una determinada cantidad de energía por ejemplo Madrid cuánto sobreviviría con la producción propia de energía ni un minuto Madrid tiene cero de producción de energía propia ni de alimentos pero bueno de alguna manera tú estás en una sociedad para que de alguna manera tengas que compartir todos los bienes entre todos es decir hay quienes producen una determinada cantidad de energía que tienen que compartir y hay otros que producirán otros bienes que tendrán que compartir con el resto lamentablemente tenemos una estructura social y económica donde se ha polarizado en determinados centros que bueno pues el desarrollismo los servicios que tienes en Madrid en Barcelona etcétera Barcelona si tiene o Cataluña si que tiene producción de energía pero es que Madrid no tiene producción de energía totalmente pero un extractivismo que se ha venido dando siempre en el sistema eléctrico lo que pasa que ahora la renovable es uno de los problemas que generan es que la ocupación que antes tú se acabas de extraer petróleo en otras partes del mundo la tienes en el territorio que pasa por ejemplo con una Extremadura que tiene una central nuclear como es Almaraz que lleva 40 años ahí soportando ese yugo y que ahora es la única respuesta a los residuos que le dan no se quedan en la calle durante 50 años entonces claro o sea también a la hora de valorar hay que mirar donde está el balance de esfuerzos y yo creo que el problema del medio rural y donde las renovables en muchos casos están siendo un enorme problema añadido muy grande y muy grave pero tiene mucho que ver con la pérdida de valor de la producción primaria del campo estos modelos de macrogranjas que además son profundamente explotadores de energías y de recursos que lo que están haciendo es una industrialización a mayores de todo nuestro modelo económico y yo que vengo de un medio rural que he vivido toda la pequeña vida en el pueblo además es que sufrimos éxodos por todos los lados de mujeres de jóvenes éxodos políticos porque los pueblos ya solo se puede quedar quien le lame el culo a la autoridad o quien está cerca a los mecanismos de poder a mí habláis del pueblo y me molesta muchísimo que yo soy de Vallecas pero vivo en un pueblecito ¿no? chiquitito y te digo no, no yo vivo en un pueblo de Valencia pero soy de Vallecas ya me gustaría seguir viviendo en el pueblo de Vallecas pero era imposible para la vivienda pero o sea ¿qué te ha hecho a ti mi C15? ¿sabes? que es una furgoneta que no se rompe jamás en la vida ¿es verdad? entonces esto de cambiar el coche y de no poder entrar a la M30 pero tío ¿qué tal? o sea ¿y qué hacemos luego con mi C15? que además quiero decir esas furgonetas no se rompen nunca si lo tiro contamina también hay que hacer un balance completo me molesta muchísimo porque ¿cómo viene a Madrid? no viene a Madrid nunca ¿no? o sea los del pueblo nos quedamos en el pueblo y lo de la ciudad es la ciudad yo vengo en bus yo vengo en el pueblo ese problema también se extiende tengo cinco niños es más caro veniste pero no solo los del pueblo ese problema que tú estás planteando se extiende también a gente de determinados distritos que no puede por eso lo estoy planteando así desde mi posición pero lo estoy planteando como un problema que tiene un montón o sea está poniendo un ejemplo pero tiene un problema pero porque hay que dar una respuesta y era lo que volví a decir yo he vivido en un pueblo además que yo he nacido y me he criado yo entiendo la necesidad que se puede tener en un pequeño pueblo de acceder a servicios tan básicos como la sanidad o sea ya no te digo eso pero el problema es que lo que pensamos es que yo tengo que tener mi coche a la puerta y no primero necesitamos impulsar modelos de transporte que sean el tren además me consta que la CGT sois muy potentes en estos temas de tren y tenéis es fundamental o sea es una respuesta muy fundamental para electrificar todo el transporte y tener un modelo porque el problema no es hoy el problema es que si hoy seguimos cabreados y empeñados en que todos tengamos nuestra C15 y a mí no me molesta el problema es que en 10 años no vamos a tener C15 no vamos a tener petróleo para la C15 ni vamos a haber hecho esa transformación que necesitamos para que la gente que le sigue dando infartos a 100 kilómetros de un hospital pueda tener alguna posibilidad de sobrevivir a un infarto y eso es lo que nos jugamos con la emergencia climática Victoria me gusta este muchacho me ha comentado sí, a mí también pero justo estaba viendo imágenes pues de granjas de vacas leches o sea que producen leche sí que es que la vaca no solo chera que la hacen que sean lecheras exactamente quería decir pues que hay una cosa que nos ha hablado aquí que es del sistema agroindustrial sobre todo la ganadería pero agroindustrial en general que también provoca gases de efecto invernadero muchísimos como el metano que además es 80 veces mayor que el CO2 durante 20 años y que dicen los científicos que es clave para frenar el cambio climático después contaminan nuestra agua seguro que en el programa de agua a lo mejor lo dijisteis contaminan nuestra agua uso del agua y además es que están desforestando en el Amazonas para que tú te puedas comer tu bocadillo de pollo entonces yo creo que también sería importante pues aquí nombrarlo al punto que un chuletón ¿coméis chuletones como los amigos de Pedro? bueno como Pedro y como Pedro pero los amigos de Pedro también los comen seguro seguro bueno yo creo que ese tema de cambio agroalimentario depende mucho de hábitos más allá de las prohibiciones que tú puedas poner a nivel mercado o a nivel por ejemplo con el tema de Mercosur sí que es verdad que bosques primarios bosques prácticamente vírgenes como el Amazonas como el Congo como la zona del sudeste asiático prácticamente debería estar prohibido y si uno va allí va a ver que está deforestado tanto para la soja tanto para la palma como en Asia esto es algo que obviamente es complicadísimo de regular ¿por qué? porque no hay ninguna organización internacional que tenga competencias para prohibir eso entonces por ejemplo lo que está pasando en algunas zonas en el Amazonas de Bolivia lo que está pasando es que hay bancos o hay empresas que lo que hacen es comprar un parque una zona delimitada de tres valores virgen forma un parque nacional y así se protege pero eso es en países que digamos están un poco menos desarrollados ¿no? entonces ¿cómo regulamos todo esto? pues principalmente exigiendo yo siempre digo lo mismo exigiendo desde la ciudadanía lo que hay que hacer y cómo cambiar desde nosotros el hábito de consumo que es fundamental o sea es una cosa colectiva y entiendo que mi mosqueo por la C15 que le he puesto un ejemplo aquí para contarlo que es el mosqueo que tiene un montón de gente con el tema del coche pero también porque estamos pensando en ah y los ricos sí y nosotros nos tenemos que joder ¿no? es lógico los ricos todo y el yate y todo pero nosotros no entonces entiendo con lo que decías que es una responsabilidad colectiva e individual ¿no? sí pero además yo creo que ese discurso de enfrentar a los pobres entre los perdón y no quiero usar la palabra pobre pero esto es la estrategia del capitalismo esta no puede ser nuestra estrategia tenemos que plantearnos y parar o sea esto no es voy a ir contra el de al lado que a lo mejor no es el pobre que es una clase media que clase media que no existen porque todos somos a clases medias bajas ¿no? pero es como este conflicto interno sin entender que donde está el truco es en que te pegues tú mientras ellos disfrutan de otro entonces o nos organizamos nos arquitecturamos volvemos a establecer líneas de defensa volvemos a reclamar lo público lo organizativo lo planificativo social colectivamente con los cientos de hipótesis que hay y sin olvidar que estamos en un problema global y que todas las partes tienen que entrar en el juego o nos dirigimos al colapso claro no de todas maneras bueno yo creo que es un tema es un tema interesante y además es eso hay un componente de clase evidente o sea que no dejen entrar a tu C15 y el que se pueda pagar un coche de 5 millones por 5 millones iba a decir pero le entiendo le entiendo lo que dice de 50 mil euros pero claro es que lo claro la idea es que tú tienes que pensar tienes que pensar en colectivo y tiene que haber un cambio modal o sea un cambio modal en cuanto al transporte no podemos pensar que nosotros vamos a a seguir en el modelo del coche individual eso tiene que cambiar inevitablemente inevitablemente inexorablemente no es verdad que yo soy el primero que también utilizo el coche para determinados para determinados traslados pero eso tiene que cambiar por ejemplo dentro de esa transición energética que hablábamos el ministerio prevea que para el 2030 iba a haber nada menos que 5 millones de vehículos eléctricos en este país ahora mismo hay un millón de vehículos eléctricos ¿quién se puede pagar a esos precios? por ejemplo para esa transición suponiendo que eso sea sostenible luego podemos hablar de todo lo que viene detrás de la cadena del coche eléctrico en cuanto a las baterías la extracción de litio no sé cuánto la propia sostenibilidad el problema que tiene añadido pero 5 millones eso en un parque de automóvil que tenemos actualmente de más de 25 millones de vehículos ¿qué debemos ser? imaginaros el que piense que el futuro está en sustituir un coche de combustión por un coche eléctrico imposible eso sí que es insostenible y colapso lo que tú quieras como lo quieras llamar pero eso insostenible entonces tienes que hacer un cambio modal tienes que lógicamente tener mayor transporte ferroviario tienes que ir y un autobús y un autobús en un pueblo rural claro porque aquí no tenemos autobuses que ese es el problema o sea que es eso claro entonces tú tienes que hacer un cambio absoluto en el modelo queríamos hablar de las renovables porque se ha hecho muy popular el lema de renovables sí pero no así porque quieren transformar el campo que hace daño el paisaje a la biodiversidad etcétera etcétera sin contar que la gente del campo llegan aquí te ponen tus placas solares en Montesa por ejemplo lo están haciendo alaito de mi pueblo y ahí está toda la gente del campo en plan no 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 claro o sea ese tema se ha hecho prácticamente como hablábamos antes sin regulación es decir no ha habido ninguna ordenación territorial de ningún tipo donde diga donde sí y donde no se ha intentado hacer una zonificación ambiental para fotovoltaica y para eólica pero eso era una especie de salvedades o dejando a voluntad de los promotores si quiero poner ese parque fotovoltaico ahí o no entonces claro justamente esto se lleva un año y medio creo que desde la zonificación ambiental pero ni es vinculante ni tiene en cuenta otros usos económicos que pueda tener alrededor del pueblo y que son vitales y que al final son históricos con ese enraizamiento vecinal que puede haber y justamente ahora se está haciendo pero llegamos tarde y llegamos tarde porque al final si se saca una regulación para ordenar el territorio a nivel nacional lo que vas a perder es una capacidad de adaptación del proyecto en el punto local es decir no puedes poner que un parque fotovoltaico tiene que tener agrivoltaica a nivel general cuando te lo van a poner en Asturias o te lo van a poner en Extremadura o te lo van a poner en Andalucía es decir se van a perder esos matices de donde sitúa el parque fotovoltaico porque vamos a crear una norma muy general muy común para que no haya fricciones entre promotores y vecinos entonces bueno el problema yo creo que va a seguir estando ahí incluso si ahora mismo se regula os voy a hacer una última pregunta ¿qué hacemos como sindicato? que es una pregunta que siempre hacemos en el programa y a Futuro Vegetal que nos cuente a ver cómo podemos ayudaros en esas cinco cinco ¿qué? que estáis no sé si estáis condenados estáis causas no no las cosas esas son las mías las tuyas ¿qué podemos hacer? cariño contigo pues eso que mejor que tú para que lo fuentes como les he dicho como antes que nos centramos en el modelo económico y nuestro nuestro dios es el modelo económico cuando nuestro de donde nacemos tendría que ser la vida ¿no? entonces tenemos que interrelacionarnos con la naturaleza y para eso nos tenemos que revelar porque nos va la vida en ello literalmente y para mí el miedo aunque sí que tengo esperanza pero sobre todo el miedo es que es lo que hace que hoy esté aquí y que tira pintura tipo así que me encanta eso ¿qué hacemos como sindicato? acciones directas o sea ¿qué podemos hacer desde CGT para que esta transición transformación energética sea justa y real? yo creo que la CGT que además he de confesar que es mi sindicato ya hace mucho pero yo creo que hace falta muchísimo más y si algo tiene capacidades precisamente de hacer toda esa pedagogía interna en los centros de trabajo mencionaba antes toda esa lucha por el ferrocarril pero también la lucha en otras secciones sindicales y además tenéis mucha capacidad de estar cerca del porque convencernos a los convencidos es fácil y eso ya estamos todos en una burbuja y es prueba de que los que están aquí presentes nos queremos mucho pero probablemente compartamos la burbuja lo que tenemos que llegar es a la gente a estos que entrevistaba la compañera Cristina y que decía oye yo no me creo esto y encima ahora estamos viendo una respuesta contravalor muy grande en contra del ecologismo y en contra del feminismo y es el momento de decir no vamos a dar ni un paso atrás vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir demostrando que precisamente esta lucha frente a la emergencia climática es una lucha también por la organización social y porque por ejemplo nosotros ahora trabajamos temas como Acelor Mitral que son empresas francesas que dicen no es que yo me voy de aquí porque no tengo beneficio pues iros y sindiquemos luego hagamos uniones de trabajadores volvamos a recuperar ese horizonte combativo para hacer esa transformación que es tan urgente ¿Qué has fichado? Yo me quedaría con la idea de que la energía debe de ser volver a ser un bien público y luchar para que toda la transición energética revolución energética esté de abajo a arriba y no de arriba a abajo como es lo que está pasando ahora tener empresas públicas fuertes que más o menos ahora mismo pues planifiquen escuchando las voces de la ciudadanía y no escuchando las voces y los voceros del capitalismo que es lo que está pasando a día de hoy Pues bueno yo me sumo a la parte pública pedagógica pero tenéis una tarea ingente y muy difícil en sectores que van a entrar en crisis inevitablemente como el sector transporte en este país es muy importante el sector automovilístico y hay que concienciar a esos trabajadores de que no el enemigo no es el ecologismo que quiere otro modelo diferente sino que las cosas tienen que cambiar inevitablemente el sector transporte se tiene que transformar completamente porque el modelo actual es inviable y ahí sí que hay una lucha sindical terrible pongo ese ejemplo porque yo creo que es el más evidente en el que inevitablemente o sea no pueden las empresas en realidad muchas empresas automovilísticas están subsistiendo no tanto por las ventas de automóviles sino por jugar en mercados etcétera pero la crisis en el automóvil es evidente entonces los trabajadores a veces se agarran al puesto de trabajo y es lógico y quieren mantener su sector pero es un sector que está en crisis y como tal al que hay que darle las alternativas y nosotros tenemos que contribuir a ver las alternativas dentro de los propios modelos bueno pues eso futuros en cuanto a la modalidad de transporte y ahí la pedagogía del sindicato la lucha el buscar alternativas construir un nuevo modelo yo creo que va a ser vital tomamos nota no os vayáis porque vamos a entrevistar a Paca Blanco bueno nuestro orgullo de tener hoy con nosotras aquí en la entrevista a Paca Blanco te defines como feminista ecologista antifascista antinuclear anticapitalista madre mía en qué orden prefieres todos es que no puedes ser uno sin el otro yo creo que es completo pero en qué orden quieres a ver bueno pues yo me considero de corte de ácrata y para ser de corte de ácrata tienes que ser todo eso si no es imposible muy bien me encanta fuiste una de las fundadoras de Ecologistas en Acción y formas parte de la Coordinadora de Viviendas de Madrid participas también en otros movimientos te queda tiempo sí participo en la plataforma por un nuevo modelo energético y participo en la alianza contra la pobreza energética me has dicho que te faltaban cosas del debate que has estado ahí como intentando no meter baza bueno hay algo que cuando debatís y habláis así tan llenos de razón yo que vengo de Extremadura o sea he vivido mucho en Extremadura y estoy viendo como están multiplicándose las renovables y a la gente no les gustan las renovables en el campo pero no les estorba dos reactores nucleares que generan toneladas de residuos de alta actividad que duran activos cientos de miles de años y que la central nuclear saca la basura a la puerta y deja los bidones radioactivos eso sí dice que son muy seguros pero están en la puta calle y no hay un movimiento ¿no? eso te molesta ¿no? que no haya un movimiento para que mientras yo estaba allí ha habido un movimiento porque lo he movido porque donde estoy intento mover ¿vale? y además soy muy pesada y muy marimandona y entonces muevo pero pero ahora llevo diez años en Madrid y parece que el movimiento se ha aplacado y las centrales nucleares hay que cerrarlas porque como no tenemos una solución para los residuos como no sabemos qué hacer con ellos pues no tenemos que generarlos porque si no sabes qué hacer con ellos no los puedes generar por lo tanto las centrales nucleares hay que cerrarlas y ahora cerramos las centrales nucleares que por cierto a Madrid abastecen dos tres reactores nucleares uno de Trillo y dos de Almaraz Madrid es un pozo negro de energía si no ponemos renovables porque son muy feas y joden el medio ambiente y joden el paisaje y la biodiversidad ¿cómo abastecen Madrid? te voy a poner solo Madrid ya no te voy a hablar de Barcelona o Sevilla bueno a Barcelona las abastecen otras dos centrales nucleares las centrales nucleares y las cerramos nos tiene que abastecir renovables es cierto que tenemos que ser gastar menos luz un ahorro energético en comunidades energéticas yo estoy por todo lo que sea yo me voy bueno vivo a seis meses entre Extremadura y Madrid y yo lo primero que vivo es en una caravana debajo de un árbol pero lo primero que me he puesto en mis fotovoltaicas para tener luz en la caravana y entonces en una caravana pero la tengo con lavadora y con lavabas platos o sea tengo una señora caravana muy bien cariño muy bien pues ya está entonces como queremos vivir así porque yo ya no estoy para irme a lavar al río ni quiero fregar los platos y que la artrosis me coma pues entonces como quiero tener una calidad de vida tengo que necesitar una energía y prefiero que sea fotovoltaica a que sea nuclear cuando podamos elegir pues vamos a ver si las placas son tan feas o son tan bonitas pero ahora mismo lo primero es quitarnos los combustibles fósiles y las centrales nucleares y cuando hayamos acabado con eso discutimos de lo otro pero a mí me parece prioritario cerrar las centrales hay 10.000 toneladas de residuos radioactivos de alta que no sabemos qué hacer con ello y que no tenemos un cementerio nuclear ni dónde guardarlos por lo tanto Madrid se tiene que abastecer y ya pueden espabilar los pueblos de Madrid y empezar a poner plaquitas solares para abastecer a Madrid y no abastecerlos de reactores nucleares eso es mi perra y como soy antinuclear lucho por ello y me ha parecido que eso faltaba en el debate que Madrid es un poce sin fondo y que a ver quién la alumbra ya lo dice ya yo también entonces con todo esto que tenemos a mí me hubiera gustado que esto saliera en el debate bueno ha salido aquí porque te hemos traído a ti para decirlo bueno pues ya lo he dicho pues muy bien dicho yo te hago caso a ti a mí me parece me parece bien y me parece que tiene todo el sentido todo lo que dices has sufrido agresiones por denunciar la construcción ilegal de una urbanización para ricachones ¿cómo estás ahora? bueno pues eso está ahora al cabo de 15 años de pleitos y de cuestiones jurídicas que tenemos dos abogados en ecologistas en acción que la verdad es que se merecían quitar a cascorro y ponerlos a ellos llevan 15 años sin cobrar porque ellos no cobran en militancia me parece que tengo uno a medias con la CGT uno de los que llevan el tema de Valdecañas es Nino que también es de CGT y el pobre no nos ha cobrado todavía un duro entonces eso se ha podido llevar a cabo jurídicamente de la manera que lo estamos llevando porque los abogados pues son un sol pero está costando mucho porque era una isla bueno cuando empiezan a construir la isla lo denunciamos hay ecologistas en acción yo era la coordinadora de Extremadura y la primera que lo denuncié y la primera que me puso al frente es decir aquí no se hace pero bueno ellos son más fuertes poderosos tienen el poder el dinero los medios todo y lo consiguieron pero de una isla que tiene que hacía en tres fases dos se las hemos paralizado que se han quedado en esqueletos que ahora hay que demolerlos y una que nos pedían 41 millón de euros para poder pararlo para poder parar las obras pues como no teníamos 41 millón de euros les llevamos 41 ladrillos envuelto en un billete de una fotocopiadora de 500 y les hicimos una vallita muy mona en la puerta que bonito y les dijimos iros cobrando pero hicieron la primera fase la primera fase que es la que nos va a costar mucho trabajo pero es ilegal ellos han construido un espacio protegido que tiene tres super protecciones como la pueda tener Doña Ana o el Pirineo igual pues ahí han construido y no podían construir ahí han desecado el río Tajo para poder construir y no se puede desecar un río para construir o sea que han hecho verdaderas salvajadas la primera fase viven Borbones Aznar López y Bor Gómez Acebo Calvosotelos o sea total que me he enfrentado no solo a alguien que estaba construyendo que era un sinvergüenza y un cara el promotor que ya venía de otras construcciones en Andalucía te has enfrentado a toda la genealogía del franquismo claro claro y no me ha salido no me ha salido bien el pueblo me acosó durante seis años tuve un acoso de seis años de tirarme piedras pelotas naranjas romperme el coche los espejos retrovisores pegarme mierda en la fachada y en el coche esos son los mínimos eso era todas las semanas pero bueno un día que me fui a dar bueno menos mal que no estaba me fui a dar una charla a Piornal pues a la que vuelvo me han estallado dentro de mi casa seis cócteles morotos si eso pasa en Euskadi es cale borroca pero como ha pasado en Extremadura gamberrimo y bueno pues pues se estallaron al lado de la bombona de butano y se pudo armar una muy gorda y si hubiéramos estado dentro podríamos haber tenido una desgracia todo eso como han sido muchos años de intentar frenar todo eso y de pararlo pues ha sido una batalla continua hasta que ya he visto que allí no podía continuar no a mí no me ha dado miedo en ningún momento he conseguido hasta que el delegado el subdelegado del gobierno me pusiera protección protección policial en la puerta de mi casa como una ministra hombre claro no esperaba menos porque a ver cada vez que ganábamos una sentencia o salíamos en la tele me llamaban de ecologistas en acción y me decían Paca hoy no vayas a casa que te van a atacar porque lo sabían porque hemos ganado esto y hasta un día dije no yo me voy a mi casa y ahora mismo mando un FAS al subdelegado del gobierno y le digo que me ponga protección explícanos por qué el ayuntamiento de madrid te considera ocupa bueno cuando pasa todo esto en Valdecañas que viene al hilo pues yo me vengo a madrid y yo en madrid no tengo casa entonces el ayuntamiento de madrid la mv la empresa municipal de la vivienda había concedido a mi hijo de la calle california que la habían tirado le había concedido una vivienda en el mismo barrio y mi hijo bueno pues había enrollado con su chica y se había ido a Brasil y había dejado en el piso unos colegas para que le pagaran el piso los colegas no pagaron el piso y entonces a la primera o la segunda carta amenazante que recibieron los colegas me llamaron y me dijeron oye cago con las llaves de la casa de tu hijo las entrego al ayuntamiento te las doy le dije no me las das y ahora voy a ver que hago yo abrí y dije aquí me queda yo entonces esa que no he tirado la puerta ni he de cerrar la cerradura pero bueno ese gesto de decir aquí me quedo yo pues me han puesto la etiqueta de Ocupa orgullosa muy bien porque cuando vivir es un lujo ocupar es un derecho y yo voy con la etiqueta de Ocupa para todos los sitios y como me desahucio me ocupo otra vez ahora te cuento por qué mientras que no pago mil euros de alquiler pues me puedo comprar unos audífonos me puedo ir a la piscina para las rodillas a rehabilitación me puedo coger un taxis porque no puedo andar si yo pagara de la pensión que tengo un alquiler no podría hacer todo eso por lo tanto tendría una mala vida así que ya con 75 años y Ocupa pues cuando me desahucio vuelvo a ocupar pues muy bien hecho que podemos aprender de toda esta experiencia que tienes porque cuando tiene se meten tanto contigo será porque lo que estás haciendo les molesta entonces algo tenemos que aprender nosotras de tu experiencia y de todo lo que te ha pasado ¿no? Mira lo primero que hay que perder es el miedo porque el verdadero miedo es el a ver si te adaptas si entras por el aro entonces es el verdadero miedo ya no puedes hacer esto porque te echan ya no puedes hacer lo otro porque te despiden ya no puedes hacer lo otro porque te detienen ya no puedes hacer lo otro porque te multan eso es mi miedo y yo con ese miedo he roto ya hace muchos años yo he tenido cinco hijos y los he tenido que sacar adelante sin miedo porque si hubiera tenido miedo los hubiera hecho pasar calamidades a ellos y a mí pero como he dicho no sin miedo primero mis hijos mi casa y yo y luego pues las facturas las cuentas y lo que haya que pagar pero ahora mismo tienen que comer estos y luego yo y ahora si me queda pago y si no me queda pues que entonces es cuando tienes que empezar a decir a ver qué pasa pero mientras mientras en la situación en un sistema capitalista que estamos viviendo capitalismo puro y duro lo primero que tenemos que hacer es intentar salvarnos de él intentar vivir todos los días comer todos los días salir a la calle todos los días con la cabeza alta y decir si no puedo pagar es porque tú tienes la culpa porque tú me estás obligando a vivir de mala manera entonces si yo no puedo pagar un alquiler me estás obligando a delinquir tú que yo sí me gustaría pagarlo si me gustaría tener una pensión y poder pagarme un alquiler no le puedo pagar porque tú me obligas a delinquir pero no tengo miedo y lo primero es perder el miedo y lo segundo es organizarnos no vernos solos eres un espejo donde mirarnos ¿qué planes tienes para el futuro? hombre el futuro con 75 años yo te veo muy bien cariño bueno pues yo ya he criado mis hijos tengo 5 hijos bueno teniendo 4 me quedan se me murió una hija de sida lo siento cariño que he pasado por todo también en la vida hasta por eso y me quedan 4 hijos y tengo 5 nietos entonces ya los tengo mayores hasta los nietos tienen 20 y tantos años con lo que ya pues ya para lo que me queda en el convento yo voy a seguir luchando o sea yo voy a seguir que creo que llevo razón creo que tenemos que defendernos autodefendernos y como llevo razón y me tengo que defender voy a seguir peleando que tengo 75 años y voy con un andador pero mientras que el cuerpo aguante me tenéis en la calle luchando no voy a ceder ni esto si quiere una moto o algo así te la compran no, no te preocupes si ya anda Javibi detrás de hacerme un crowdfunding para una scooter pero no mientras que lleve esto ando mientras que pueda andar me agarro a esto el día que no pueda andar ya pienso en la moto no te preocupes mandanos el crowdfunding si es así ¿qué hacemos con lo de la transición energética? ¿cuál dirías tú que debemos hacer como sociedad? pues mira yo lo primero que que hay que hacer como sociedad es muy lento y es muy largo porque la sociedad está como está ya lo has visto en el vídeo lo primero que hay que hacer para esa transición energética es ir por todas las comunidades de propietarios porque los problemas lo que traga es Madrid Madrid, Barcelona las ciudades porque en el pueblo yo con cuatro placas solares tengo de todo en la caravana o sea no es el pueblo estamos llenando los campos de placas solares para abastecer Madrid y tienen centrales nucleares para abastecer un Madrid o sea por lo tanto Madrid tiene que autoabastecerse y entonces obligar lo primero es torcerle el brazo al gobierno porque sin él no se puede y lo primero ir por todos los edificios intentando hacer esas comunidades energéticas pero además rehabilitando los edificios porque a los pobres se nos va el frío y el calor por las rendijas y vivimos de muy malas maneras por lo tanto tenéis que arreglarnos a la edificación y luego hacer la comunidad energética y entonces todo eso tú sabes la cantidad de puestos de trabajo que daría en vez de llevárselo todos los que han vendido mascarillas que luego no valían no sé cómo explicarte se lo llevan se lo llevan se lo llevan al muerto y se lo llevan a paraísos fiscales pues todo eso en restaurar edificios aislarlos y hacer comunidades energéticas obligar primero torcer el brazo al gobierno para que el gobierno exija a los presidentes de la comunidad y a los administradores pues que pongan placas fotovoltaicas y termosolares yo estoy viviendo ahora en un edificio en el edificio ocupado estoy viviendo en un edificio donde pagábamos un dineral de calefacción y un día yo le dije a un compañero de ecologistas oye por qué no te pasas por el edificio y me dices que pasa porque yo veo desde abajo que hay termosolares estaban sin ponerlas en marcha casi siete años sin poner las termosolares en marcha ¿sabes? claro a las termosolares hay que ponerles una caldera de gas para fortalecer por si un día nieva o bueno pues no tiran como tienen que tirar pero ¿qué ocurre? que es que solo funcionaba la caldera de gas no funcionaban las termosolares ahora este mes he pagado nueve euros de calefacción con las termosolares entonces cuando tú no tengas el recibo de Iberdola cuando no tengas el recibo de la calefacción cuando no tengas el recibo todo eso que nos va comiendo la vida y que hace falta un sueldo solo para pagarles a ellos vas a vivir mejor ¿cómo convencemos al ciudadano de pie que tiene que hacer eso? ¿cómo? ¿cómo? pues ellos lo hacen de la otra manera para yo poder vivir con Iberdola el oligopolio eléctrico las centrales nucleares y todo lo demás pues me lo monto muy bien monto bulos y digo que las placas no valen para nada que no tienen potencia que no dan lo que tú te imaginas que vas a tener que pagar encima no sé cuánto que encima te vas a tener que enganchar a la red entonces levanto bulos fíjate si hay bulos que te voy a contar uno mi yerno que tiene placas solares en su casa ha ido a comprarse una lavadora automática y le ha dicho el dueño de la tienda de Navalmoral de la Mata donde la nuclear es Dios le ha dicho que no le vende una lavadora porque no funciona con placas solares o sea esos bulos están corriendo para que la energía salga de la central nuclear y no de la fotovoltaica por lo tanto la fotovoltaica es mala claro no hay nada que produzca energía inocuo todo es malo pero como no queremos vivir a jura ¿verdad? vamos a elegir lo menos malo excepto la caña pero bueno bueno pero la cañada seguimos luchando a ver sí sé que estás en esa lucha y que estás en todas siempre creo que necesitamos un programa contigo solo para ti y para y para para que nos enseñes de verdad a estar en la calle y a seguir el frente siempre siempre lo dejamos aquí pero nos vemos dentro de 15 días exactamente que nos vemos en la calle en la calle